Mi cumbia Mi cumbia Mi cumbia en honor a mi Dios Él fue quien entregó en mis manos talento Y por lo tanto hoy quiero cantarle Todo aquello que nace aquí en mi corazón Y quiero que mi cumbia le alabe Que su pueblo se goce al ritmo de mi canción Canto al Dios de los creados Al Señor que está en los cielos Soy un siervo de mi amado Soy un hijo del supremo De su autoridad me ha dado Y eso es todo lo que tengo Hay prosperidad en mi mano Y este gozo que es eterno Canto al Dios de los creados Al Señor que está en los cielos Soy un siervo de mi amado Soy un hijo del supremo De su autoridad me ha dado Y esto es todo lo que tengo Hay prosperidad en mi mano Y este gozo que es eterno Y esto es todo lo que tengo Y esto es todo lo que tengo Mi cumbia al ritmo del tambor Le da gloria al Señor Por todo lo que hace Mi cumbia es lo que traigo hoy Con alegría y sazón A Dios quiero cantarle Mi cumbia bendice a mi Señor Porque Él es el autor De lo que aquí me nace Él es mi canto Él es mi fortaleza De mi ser la belleza Él es mi propia voz Yo quiero Que mi cumbia le alabe Que su pueblo se goce Al ritmo de mi canción Canto al Dios de los creados Al Señor que está en los cielos Soy un siervo de mi amado Soy un hijo del supremo De su autoridad me ha dado Y eso es todo lo que tengo Hay prosperidad en mi mano Y este gozo que es eterno Canto al Dios de los creados Al Señor que está en los cielos Soy un siervo de mi amado Soy un hijo del supremo De su autoridad me ha dado Y eso es todo lo que tengo Hay prosperidad en mi mano Y este gozo que es eterno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!